Señores, estas truchas están podridas porque el mierda de campeón las ha recogido en la salida de un sumidero de la cloaca del matadero. ¡Mentira! Como nunca ha sido capaz de enganchar una jovia pieza, ahora nos quiere asesinar a todos. Es un marrullero, un liante, y lo peor, un asesino. Es una deshonra para la agrupación. ¡Esa es una acusación de juzgado de guardia! ¡Calumnia! El tiempo lo dirá. Yo no puedo tolerar que mis compañeros pongan en duda mi honorabilidad. Estoy siendo víctima de un complot. No, señor, no pasa nada. ¿Pero dónde va, hermano? Mi preciosa fe. Señores, señores, por favor. Yo os juro por la salud de mi hijo, de mi propio hijo, que estas truchas están fresquísimas. Y para demostrar mi categórica y respetuosa aseveración, voy a hincar el diente en este magnífico ejemplar. ¿Lo veis, señores? Es que están fresquísimas. ¿Podría usted dejarme mi sitio? ¿Que estoy aquí sentado con mi familia? Gritaremos con fuerza y coraje, ha ganado porque era el mejor. Si la honra de uno merece y enmascula en algún vencedor. Yo tampoco me la come. No se come la suya. No te cabres, si están buenas. O aquí hemos de... ¡Cómetelas! ¡Cómetelas tuyas! Si no, si no es que yo me las como, me las reje de comer. Si el problema es que no haya follón, que esto es una fiesta, macho. Sí, pero tú no te las comes. Sí. Pero está buena, mira la... ¡No lo busques, porque lo voy a matar!